En esta lección vamos a reconocer los intervalos de octava justa, quinta justa y cuarta justa. Procuremos escuchar con atención el intervalo y después tratar de relacionarlo con alguna música que hayamos trabajado en clase. Por ejemplo, la octava justa estaba relacionada a Somewhere Over the Rainbow. La quinta justa estaba relacionada a el tema de Superman. La cuarta justa estaba relacionada a el himno nacional. Procuremos primero reconocer el intervalo de oído. Después, procuremos cantar el intervalo. Y por último, procuremos buscarlo en el instrumento y tocarlo. Todos los intervalos son ascendentes. Primer intervalo. Segundo intervalo. Primer intervalo. Primer intervalo. Gracias por ver el video. Tercer intervalo. Cuarto intervalo. Cuarto intervalo. Quinto intervalo. Cuarto intervalo. Cuarto intervalo. Sexto intervalo. Cuarto intervalo. Cuarto intervalo. Cuarto intervalo. 7º Intervalo 8º Intervalo 8º Intervalo 8º Intervalo 8º Intervalo